¿Cómo se siente la señorita Fernanda? Igual. ¿La señora Isabela ya se enteró? No, no quiero darle otra preocupación. Bastante tiene con lo de Leonardo. Pide llámame a un taxi. Voy a ir a la oficina. Quiero hablar con Mike. Tú quédate cuidando a Fernanda. No es necesario que vaya a la constructora. Señora Francesca. ¿Está Fernanda? Sí está. ¿Puedo hablar con ella? Dudo mucho que mi nieta esté en condiciones de hablar contigo. Si ella me escuchara. ¿Por qué no intentas explicármelo a mí primero? Yo... No sé por dónde empezar. Empieza por el principio. Claudia me llamó. Me dijo que estaba mal. ¿Y después de todo lo que pasó, fuiste a verla? Mike. Yo pensé que eras un muchacho inteligente. Pero la verdad es un... El joven Mike sabe perfectamente lo que es. Se lo he dicho muchas veces. Me callo porque soy una callo. ¿Tú sabías lo que estaba haciendo y no me dijiste nada? El joven Mike me pidió que guardara silencio. ¿Dónde quedó tu lealtad hacia mí, Peter? Lo siento, nada. Señora Francesca, por favor. No se moleste con Peter. Yo no sabía con quién hablar después de la primera vez que fui a ver a Claudia. ¿La primera vez? ¿Cuántas veces te has encontrado con esa mujer? Mike. ¿Cuántas veces? Solo dos. ¿Solo dos? ¿Solo dos? ¿Pero? Su coñal, ma. Esas solo dos veces. Te acaban de arruinar la vida. Lo sé. ¡Solo dos! 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 ¡Gracias!